La verdad que qué éxito tuvimos ayer, la verdad que nos gustó mucho. Échale ganas a la escuela y es el inicio de tu carrera, ojalá que nos vaya mejor, ¿no? Tienes ganas. Sale pues, cuídense. Cuídense. Cuídense, güey. Qué risa me da, no quiero pelear, estoy a la deriva, corazón. Tu linda sonrisa, tus ojos nublados, me dieron un golpe al corazón. Entiendo que yo no soy un santo, pero de cabrón te quise tanto. Mala noticia, qué bueno enterarme, aquel buen pretexto por olvidarte. No quiero llorar, estoy sorprendido, es tan fácil tener un enemigo. Nos hemos tocado, de todo ha pasado, pero que inhumano es olvidarlo. Y la dignidad me ha quedado, te fuiste a correr por otro lado. No soy un ardido, solo lo que digo, es una conclusión de un ser humano. Vas a desear un minuto, que te conteste el teléfono, mi amor. Vas a desear un minuto y en ese minuto te de mi perdono, corazón. Vas a desear un minuto, tú decidiste colgarme, no, mi amor. Vas a desear un minuto y en ese minuto no voy a doblarme, corazón. Así que vayan teniendo, que en este caso yo tengo la razón. Y qué corazón tú puedes tener, el desprecio se me hizo padecer. Y cómo olvidar, lo que hemos pasado, cuando caminabas de mi mano. Recuerdo el primer beso robado, la primera vez en tu cumpleaños. La noticia, qué bueno enterarme, aquello en pretexto por olvidarte. Te voy a escuchar, tan solo un minuto, no es que tu amor está de luto. Estoy ocupado, me están esperando, y no creo que quieras escucharnos. Me hiciste sufrir, vas a pagarlo, mi nuevo amor viene a curarlo. Soy un ardido, soy lo que digo, soy la conclusión de un ser humano. Vas a desear un minuto, ese minuto será tu perdición. Vas a desear un minuto y en ese minuto te voy a poner esta canción. Vas a desear un minuto, tú soñarás con el peso de tu error. Vas a desear un minuto y en ese minuto voy a disfrutar de tu dolor. Así que vaya entendiendo, que en este caso yo tengo la razón. Así que vaya entendiendo, que en este caso yo tengo la razón.